Los equipos que compiten en esta decimasexta fecha reconocen que se hace necesaria la clasificación. De los 22 equipos por grupo, solo 16 entran en la competencia en este torneo que se cumple en la cancha de fútbol del barrio Aguas Claras. Gracias a Dios vamos a ir en el campeonato de Aguas Claras, de la cancha Aguas Claras. Estamos en las 16 fechas, nosotros estamos teniendo un campeonato muy competitivo, con mucha recreación y en este momento felicitar a todos los jugadores y a todos los acompañantes por el buen comportamiento que han tenido en el establecimiento de la cancha del barrio Aguas Claras. Los organizadores aseguran que este torneo recreativo ha permitido que la exigencia en la participación de los cerca de 54 equipos sea de total respeto, entrega y con las ganas de ganar, por eso hacen diferente estos encuentros deportivos. Tenemos el equipo de Yondó con 42 puntos, en el equipo 2, en el segundo puesto está Fútbol Estar con 39 puntos, está Real Sociedad de Tercero con 34 puntos, el Combo de Orma con 32 puntos, Termogalán con 31 puntos, Pozo 7 con 31 puntos y Espagén con 29 puntos, Panas de Ariocheverri con 29 puntos, Real Santisabel con 29 puntos, Los Caciques con 28 puntos, Los Socios con 28 puntos, Direntín con 25 puntos para nombrar los 16 primeros del grupo 1. Fútbol en el barrio Aguas Claras, fin de semana donde el sábado a partir de las 4 de la tarde se encuentran los Galácticos con el Combo del Chicó, luego Multibobras con Cacique, a las 6 y 40 Interfútbol Club contra Nueva Generación y termina el ciclo futbolístico a las 8 de la noche, Petróleon con Panteras.